¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo has que no escucháis cantar en asturiano? ¿Queréis cómo se canta en asturiano? Mira Traballes un tabúrdiu, llamente travestí Pa' tu padre estás perdido de lo que la gente dice Mira Moverse, moverse, moverse y vais a cantar conmigo, vamos Yo me llenes tan piquiño como el curchu un garrafón ¿Queréis más los cocinetes? ¿Qué dirás su galbalón? Ni sugabes a los médicos como el toprimu su acón En toda la parroquia llamabes la atención Grito, grito, grito Nunca es tú Nunca es tú Eso, ahí, ahí Presumiste ser buen mozo ¡Más fuerte! Nunca es tú, nunca es Nunca es tú, ¿qué vas a hacer? Presumiste ser buen mozo Y ahora es una mujer Movimiento, movimiento ¡Vamos! ¡Dáme, dame, dame la copa en el móvil! ¡Dáme, dame la copa en el móvil! Y acá no se te la ojo Si volvieras pelto pueblo No puedes ver un marito Si te acolumbren de cerca, pánate con un racho Grito, grito, ¿núñez tú? ¿Núñez tú? Presumiste ser buen bosú ¿Núñez tú? ¿Núñez tú? ¿Núñez tú? ¿Qué vas a hacer? Presumiste ser buen bosú Y ahora ya es una muller Movimiento, movimiento, vamos Ya no tienes pelo en pecho Después de la operación Y crecieron telestetes Y aclarósele la voz Si volvieras pelto pueblo ¡Ay, ay, ay! Si te acolumbren de cerca, pánate con un racho ¡Grito, grito, grito! ¿Núñez tú? ¡Ahora, ahora! ¿Núñez tú? Eso, ahí, ahí Presumiste ser buen bosú Eso, ahí está ¿Núñez tú? ¿Núñez? ¿Núñez tú? ¿Qué vas a hacer? Presumiste ser buen bosú Y ahora ya es una muller Y ahora ya es Y ahora ya es Y ahora ya es Y ahora ya es Atención, coger aire, coger aire, coger aire Ahora, que lo cante el público Pero tenéis que durar más de un minuto Atención, en asturiano Todo Dios Una, dos y tres Una muller Un minuto, un minuto arriba La madre que os parió Apenas durar, estiré segundos Así se canta en asturiano Mira, ¿eh? Déjame coger aire Una muller Una muller Una muller ¡Veo! ¡Veo!